Se llama Kay, tiene 19 años, es de Glasgow y este verano ha disfrutado de una experiencia inolvidable, pasar sus vacaciones aquí en Calahorra, conviviendo durante un mes con la familia de Javier, empleado de la compañía. Junto a ella, Andrea, es hija única y además de mejorar su nivel de inglés, gracias a Kay, ha descubierto lo que es tener una hermana de su misma edad. Es una más de la familia, te aporta cosas increíbles, momentos únicos, unas experiencias que no las hubieras vivido de otra forma. Kay y Andrea forman parte de Mi Invitado, un nuevo programa puesto en marcha por el área de proyectos sociales de Iberdrola, con el objetivo de favorecer la convivencia entre jóvenes de diferentes nacionalidades, sin que se produzca un intercambio. El primer motivo que íbamos buscando era el tema del idioma por ambas partes. Sí, pero yo creo que eso ha pasado ya, incluso el segundo plano del idioma. Ahora es más la convivencia, el que nos apetece que conozca nuestra tierra. Mientras Kay sustituye las tranquilas montañas de Escocia por los viñedos riojanos, Alberto ha ocupado su lugar en Glasgow. Estoy muy a gusto, he visto muchas cosas, he estado en Glenco, he hecho senderismo. Viajar, conocer una nueva cultura y vivir experiencias únicas forman parte del equipaje que Alberto portará en su maleta de regreso a España. Un regreso que previsiblemente tendrá billete de vuelta, porque para Andrew y Elizabeth, él es ya un miembro más de la familia. En este caso, Ramón ha viajado hasta los Estados Unidos y durante un mes ha sido el invitado de Katie, empleada de Iberdrola en Nueva York. Una experiencia enriquecedora para ambas partes, que supone además una gran ocasión para que podamos conocer mejor a los compañeros que integran nuestra compañía. Justo más globalmente, es muy divertido, es muy divertido, es muy divertido tener esa conexión, que yo no sabía que nunca hubiera haber. Gracias por ver el video.